El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio Sanjuan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Para cerrar este 2022, Javier González Recuenco vuelve a pasarse por El Rincón de Aquiles. Esta vez vamos a charlar con él sobre la toma de decisiones, el factor humano, el abismo entre la teoría y la práctica, el equilibrio entre los dos extremos, la confianza humilde, la desigualdad... La lista de temas es demasiado larga para una introducción, pero como siempre que hablamos con Javi, acaban saliendo un montón de temas, libros y conceptos interesantes. Espero que disfrutes tanto como nosotros de esta charla con Javier González Recuenco. Pues bueno, Javi, te hemos ya presentado, pero para quien no te conozca un poquito, también preséntate tú, ¿no? ¿Cómo te presentarías hoy aquí en esta segunda vez que te pasas por El Rincón de Aquiles? Bueno, yo dudo mucho que los habituales del Rincón de Aquiles no me tengan localizado y para la gente afortunada hasta hoy de ignorar la que me dedico, me dedico a un montón de gilipolleces académicas, profesionales, organizacionales, de mucha indones, que es muy complicado hablar de uno mismo e intentar condensar. Yo generalmente me dedico a cosas raras, a cosas en el borde, cosas en la frontera, cosas fringe y ahí entran un montón de cosas interesantes por lo que me lo paso bien y llenamos el tiempo que nos toca pasar por el planeta. De hecho eres bastante conocido porque eres un lector voraz, ves muchísimo y me gustaría preguntarte por cuáles han sido tus últimas lecturas y más que tus últimas lecturas, ¿cuáles han sido esas nuevas ideas que han adentrado en tu cabeza y que te han sorprendido? Pues mira, mi última lectura, de hecho la estoy terminando. Estuve con Mario Tascón en Barcelona en un happening sobre intentar a ver qué demonios cuál es el futuro de las librerías. Y una chica de su equipo fue súper amable y me regaló un libro, un libro de ficción, pero otros hay que no leo ficción. Y me lo estoy calzando. Una novela que por lo visto lo ha petado completamente que se llama Los asquerosos, de un Menda que no me acuerdo ni siquiera quién era ni cómo era, que se llama Santiago Lorenzo y que nada, que estaba en... que me pago, que estoy descubriendo que dejé la ficción no por placer sino porque no tenía más remedio, por algún sitio tenía que cortar. Pero no es una elección, no es una elección propia. Y claro, después de estar viendo una librería pues tengo mil cosas a las que les tengo en cara del diente que les he ido colocando en fila y ya os contaré si hay alguna cosa que te juro que me vuela la cabeza. Pero vamos, tengo desde biografías a historias de las sectas satánicas españolas pasando por, bueno, o sea, lo de siempre, el pisto que tengo yo en la cabeza. Entonces, ideas así fuertes que me han roto últimamente no recuerdo yo así ninguna en concreto. Pero es que esto es un continuo, no es un tema de novedades. O sea, todavía sigo dando vueltas a ideas que me rompieron la novedad hace 10 años. Pues sí. Y ya no solo has decidido pasarte de lector, ¿no? Porque ya has escribido un libro hace tiempo, pero bueno, has dicho, oye, con uno, este de personotécnica no me vale. Voy a coger a un, bueno, a Guillermo, a Guillermo del Aro. Que digo, a Guillermo, a Guillermo del Aro, que hay que decir que quizás se pase por aquí, bueno, le hablaremos porque aquí nos gusta mucho la gente diversa. Y habéis aprovechado para escribir un libro sobre estoicismo, ¿no? Y para entrar un poquito en el tema de la entrevista de hoy, nos gustaría preguntarnos, bueno, ¿qué ideas de estos antiguos filósofos crees que nos pueden ayudar para tomar mejores decisiones en el día a día? Bueno, yo sé que tú eres muy aficionado al estoicismo que vienes de... Básicamente, nosotros lo comentamos mucho. El estoicismo es una filosofía que se vuelve a poner de moda sistemáticamente cada vez que los tiempos se vuelven peludos y vienen tiempos peludos. Y básicamente el estoicismo lo que intenta de alguna manera es ser consciente de una serie de cosas que son importantes, como qué cosas puedes controlar, qué cosas no puedes controlar. Lo importante de mientras estés en este mundo, a pesar de que no dejamos rastro, pero digamos que de alguna manera intentar ser ejemplares en el proceso, lo importante de lo que ellos llamaban actuar acorde a la naturaleza, que en nuestro caso tiene que ver actuar de manera acorde a una serie de principios morales, que casualmente son bastante transversales a muchas civilizaciones, a muchas religiones y a muchos marcos éticos. No hay mucha diferencia entre lo que Marco Aurelio llamaba la ley natural y cosas como las virtudes teologales católicas, por ejemplo. Y digamos, de alguna manera, algo que se ha perdido muchísimo, intentar recuperar un poco la ejemplaridad, la manera de transmitir un testimonio de vivir una vida recta a través de cómo funcionas y de cómo transmites y cómo la vives y cómo sirves de ejemplo a los demás. Aquí, sobre todo, en contraste con cuando vienen peludas, hay otra reacción muy natural también del ser humano, que es pasar de todo y afollar que el mundo se va a acabar, que eso la conecta un poco más con la parte más epicúrea. O todo esto es una puta farsa, no tiene ningún sentido y me come todos los huevos por detrás del culo, que ya podemos identificarlo con la mirada más cínica, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que de alguna manera el estoicismo intenta mantener una postura firme, al mismo tiempo ejemplar, al mismo tiempo mesurada, pero no desprovista de emociones, como se suele simplificar muchas veces el estoicismo. Y creo que fundamentalmente, como dice mucho Guillermo, es una disciplina profundamente práctica. Es una disciplina que profundamente, más que, digamos, intentar hacer juegos mentales sobre entender la realidad o retorcer la conveniencia, cómo trabaja el postmodernismo y este tipo de cosas, es fundamentalmente pragmática e intenta ayudarte a lidiar con la problemática del día a día. Entonces, yo personalmente creo que como vienen tiempos tiempos de mucha incertidumbre y tiempos de mucha conflicto y mucha bulla, por decirlo de alguna manera, pues en este tipo de tiempos el estoicismo siempre es una referencia y un arco válido para vivir a través de él. Yo tengo que decirte, Javi, que a los pobres epicúreos siempre se les da cera, yo creo que un poco porque es una filosofía que no tiene tanta fama, y que se confunde con el hedonismo. Sí, estoy completamente de acuerdo. El pobre epicúreo siempre pilla. Estoy completamente de acuerdo. Yo he sido a lo mejor partícipe y cómplice con mis manifestaciones, pero que tampoco creo que el programa de hoy sea una discusión profunda sobre lo muy mal que lee la gente en general, porque podríamos traer aquí a Nietzsche, podríamos traer aquí a un montón de gente, a un montón de gente que no le han leído ni las tapas y que la gente tiene enormes discusiones a parte de ellos, pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Antes de cambiar de tema, nosotros aquí ya lo sabes que hemos hablado mucho de estoicismo, nos gusta mucho esta filosofía, pero también le hemos metido muchísimos paros. Tú, la primera vez que te pasaste por el podcast, nos dijiste que no había por qué comprarle todo el pescado a todo el mundo. A nadie, empezando con mí. Es un gran irrecomendable comprarle todo el pescado a la gente. Y estoy casi seguro de que tú tampoco le compras todo el pescado al estoicismo. Entonces, ¿cuál es esa parte más crítica, esa parte que no te gusta del todo de la filosofía? ¿Es una parte más crítica aplicada a nuestros tiempos? Fundamentalmente, cada vez que entramos en algunas interpretaciones estoicas que niegan la naturaleza emocional del hombre. Y, de hecho, el estoicismo, cuando se hace la misma caricatura del estoicismo que la que estaba mencionando Sergio, que se hace del epicureísmo, pues normalmente hablamos de este griego con cara de palo, que le da igual que llueva, que haga sol, que le importa todo el tres cojones. Eso es negar de raíz la naturaleza humana. He dicho en muchas ocasiones que cuando tú no eres humano y nada de lo que es humano te afecta, pues tu sitio ya es las estrellas y te vas como estela plateada, como el doctor Manhattan, a darte vueltas por la galaxia, porque tu sitio ya no es la Tierra. Entonces, el estoicismo pasa un poco como el epicureísmo, pasa un poco como el inestara, pasa un poco como tú puedes lanzar una disciplina o puedes lanzar una filosofía al mundo, pero no puedes responsabilizarte de cómo la gente la procesa. Entonces, tengo muchos más problemas con cómo mucha gente entiende el estoicismo que con el core de la propuesta del estoicismo en sí. Y, en general, cualquier cosa que niegue la naturaleza emocional del hombre o que para funcionar tengas que ir en contra de las mecánicas más básicas de cómo funcionan los seres humanos, normalmente eso es hostia asegurada. Me gustaría ahora empezar el próximo, el siguiente bloque con una cita tuya que nos gustó mucho. Decías así, puedes tener el mejor plan que si no incluyes el comportamiento humano no sirve para nada. Eso está muy relacionado con el factor X que ya hicimos un repaso en la primera entrevista, pero para los que no han escuchado esa entrevista, que dejaremos el link para que la escuchen si les apetece, ¿qué es el factor X? Haznos un breve recordatorio y ¿qué ideas son fundamentales a la hora de acercarnos a este factor X? Vale, el factor X es todo conjunto que generalmente suele caer bajo un epígrafe que a mí me gusta, pero no termina de ser completo, que es el tema del factor humano, que es toda la impredecibilidad y aleatoriedad que se introduce en un sistema por el hecho de que intervienen humanos en él. ¿Vale? ¿Por qué a mí no me gusta el concepto del factor humano? De hecho, ayer tuve una masterclass con la gente de mí y yo hablaba con el tema del factor humano y todo este tipo de cosas, porque en realidad es que no es aleatorio, ¿vale? Ni es, digamos, absolutamente puramente random. O sea, los que hemos trabajado en ingeniería del software sabemos que cuando un ordenador genera un número aleatorio, en realidad no es aleatorio. Depende de una serie de factores que son muy difíciles de predecir, como por ejemplo el tiempo en milisegundos que lleva el procesal de encendido y otra serie de factores que te generan una especie de semilla pseudoaleatoria, pero en realidad es un proceso determinista. Entiendo que si no la persuasión o la manipulación no se podrían dar. Eso es, eso es, exactamente. El tema es que el factor humano, que siempre habla de impredecibilidad, yo lo pasé con el factor X porque es que normalmente todo lo que tiene que ver con el ser humano, que es el sistema complejo por primigenio, es como descartado, como fuera del factor y es el 80% del peso normalmente en problemática compleja. O sea, hay un montón de gente que se siente súper cómoda trabajando con ecuaciones diofánticas y 27 dimensiones del espacio, no tiene ningún problema, pero al momento en que entran una persona en la ecuación estamos jodidos porque no sabemos qué demonios es lo que va a hacer. Entonces yo lo que digo es, oye, mira, el factor X es tener en cuenta el hecho de que los seres humanos van a reaccionar de una manera que es aparentemente irracional, pero que en el fondo corresponde a una serie de premisas y una especie de algoritmo que está en una caja negra que desconocemos por completo. Y la labor del responsable del CPS es intentar entender qué es lo que está pasando ahí para tenerlo en cuenta como parte de la solución. Entonces yo dentro de mi metodología de resolución de problemas complejos hablo siempre del factor X como contrasta al factor humano, porque el factor humano, y lo ves en cualquier sitio, básicamente asume la aleatoriedad del comportamiento humano. Y yo lo que estoy diciendo es que el comportamiento humano no es aleatorio, pero normalmente es mucho más complejo que las estimaciones y los mapas mentales racionales que nos hacemos sobre ello. Y por eso yo doy muchísimo la curra de que si tú quieres trabajar en CPS, pues vas a tener que comer todas las disciplinas relacionadas con gestionar y moverte dentro de las coordenadas que da el factor X, psicología, antropología, etnología, etc. o formar equipos de alto rendimiento con personajes de inversadas en este tipo de cosas. Y el tema es que generalmente yo considero, yo siempre digo que cuando voy a resolver un problema voy siempre con, debajo de un brazo hay una caja de herramientas y debajo de la otra hay un diván. Y hay un montón de gente que se olvida del diván y si te, o sea, sencillamente dice que ellos no son terapeutas y no tienen por qué gestionar este tipo de cosas y eso básicamente lo que hace es inhabilitar cualquier posibilidad de resolver la mayor parte de los problemas complejos. Entonces mi puntamiento es, oye, tú tienes que incorporar todo lo que tiene que ver con parte menos del factor X porque lo que tienes que hacer es intentar maximizar las posibilidades de éxito de la propuesta estratégica que estás poniendo encima de la mesa. Y eso incluye tener en cuenta e intentar modelar dentro de lo posible cómo se van a comportar los seres humanos que son parte del ecosistema. Que era un poco también lo que hablamos en la anterior entrevista cuando tú pasas de ingeniería a meterte en la parte de ADE y a entender esa parte como más de personas que yo tengo que decir que por culpa de Eva le estoy leyendo a Pinker que tiene un poco una tesis muy parecida de que nos comportamos de una forma que está bastante determinada luego hay hasta ahí la duda de si somos capaces de modelizarlo y de entenderlo, que eso ya es otra cosa. Pero sí, o sea, yo creo que muchas veces en la parte de tomar decisiones nos olvidamos de que somos personas, ¿no? Tengo aquí también a Sapolsky que le estoy metiendo muy duro. Clásico. Sí, o sea que te da... Pinker, de hecho, el problema que tiene, no sé si es un problema, es que Pinker, como cualquier autor, introduce su propio sesgo y su propio planteamiento. Y Pinker es bastante positivista o optimista, por decir de alguna manera, ¿sabes? Confía, él confía en la buena naturaleza del ser humano, ¿vale? Y esa es una asunción que en muchos casos es cierta y en otros no tanto. Y asumir por defecto esa posición es complicada. A mí me gusta más Sapolsky, de tú y yo. Además, es como que el tío está súper neutro. A ver, a veces mete su juicio, pero... Es que es imposible. Volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Sí, sí, sí. En el momento que ya no eres humano, ya perteneces a otro reino, es imposible. Lo único que ocurre es si eres consciente del asunto e intenta, digamos, de alguna manera, morigerarte dentro de lo posible o si directamente te abandonas a tu cosmovisión y partes de la base de que esa es la realidad. Pero son dos buenos ejemplos de gente que ha entendido que las decisiones son aparentemente irracionales, que tienen un conundrum detrás, que es el que hay que descubrir, y luego la aproximación sobre cómo modelarlo ya es diferente en cada esfuerzo. Para otra partida. Pues voy a aprovechar que han salido Pinker y Sapolsky, que son dos tíos que yo creo que son bastante inteligentes y que la inteligencia es un tema del que has hablado tú mucho. Y quería preguntarte un poco, bueno, cómo se relaciona la inteligencia con las decisiones y la pregunta, que ya es la respuesta, pero me gustaría que la desarrollaras, de si las mejores decisiones las toman los más inteligentes. Vamos a ver. Es que volvemos a lo mismo. No hay una definición acotada y cerrada de inteligencia. Voy a tomar inteligencia por IQ, que eso sí está acotado y está planteado ese tipo de cosas. Y la gente que tiene alto IQ está sometida a la ley de Gauss. ¿Vale? Y yo como presidente de Mesa puedo certificar que Mesa tiene una cuota muy significativa de gilipollas importantes. Entonces, no es, no es un tema, es un tema completamente ortogonal. Y entonces las decisiones se toman, yo siempre hablo de la inteligencia, del IQ, por decir de alguna manera, como el hardware que puede ejecutar software de mierda a altísima velocidad, no hay ningún problema. La inteligencia, según la entiendo yo, en un sentido un poco más amplio, es esa mezcla de ese IQ más un entendimiento y una cosmovisión más crítica y más, digamos, de alguna manera más, 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 menos dogmática. Porque hay muchísima gente que es particularmente dogmática, mientras que la gente ya no es inteligente, generalmente son bastante flexibles cognitivamente, sobre todo están en actitud siempre de aprender y estar siempre en actitud de aprender es siempre estar en actitud de mandar tus pensamientos al taller. Entonces es lo que llama Mónica de David Adayón, sale por otro libro, el Growth Mindset, o sea, esta mentalidad de crecer y por tanto de estar abierto a este tipo de modificaciones. Entonces, no, 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 si entendemos inteligencia como IQ, se puede tener un IQ estratosférico y ser un gilipollas absolutamente esférico, y si es inteligente, no, ser inteligente ya es otra cosa, ya es esa combinación de IQ con ese Growth Mindset y esa flexibilidad cognitiva que estoy mencionando. Yo por hilar también con los estoicos, esta dicotomía de control de, oye, olvídate de lo que no puedes controlar y céntrate en lo que sí, dando por hecho que el hardware es mucho más difícil de cambiar, esa inteligencia entendida como IQ, ¿por dónde empezarías tú a la hora de meterle mano a nuestro software? Porque ya todos tenemos el hardware, vale, pero el software, ¿por dónde empezamos? Imagínate una persona que llega de nuevas, ¿por dónde? Fundamentalmente formarte en un montón de disciplinas que yo creo que son importantes, que es sobre todo pensamiento crítico, capacidad de discernir lo que a ti te gusta, de los datos que te están presentando, capacidad de, digamos de alguna manera, de dudar de ti mismo sin dudar de ti mismo. O sea, esta cosa tan curiosa que llaman, los ingleses lo llaman en humble confidence, la confianza humilde, es ser lo suficientemente asertivo para defender tus puntos de vista y no dejarte intimidad y al mismo tiempo estar lo suficientemente abierto a oír a cualquiera que te pueda presentar otro tema y someterlo a un proceso en el cual estás abierto a ser capaz de cambiar tu idea. Yo creo que eso es básico. Entrenarte en este tipo de cosas te abre además a un montón de, a abrirte un montón de sabiduría en un montón de sitios y a, digamos de alguna manera, cuestionarte tu propio entendimiento del asunto pero sin irte al otro extremo, sin caer en el síndrome del impostor, sin que el último que te llegue te convence y te lleve donde tú quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante con mucha diferencia a la hora de ser capaz de modificar tu software es llegar a ese punto de humble confidence, de ser capaz de ser asertivo pero al mismo tiempo estar abierto a que te cambie de opinión cualquiera sin prejuicio de ningún tipo que traiga una idea que tiene el suficiente valor como para moverte de donde estás en ese momento. Partiendo de la premisa de que la inteligencia entendida como ese IQ, ese coeficiente intelectual es algo bastante innato, es algo que no podemos hacer mucho por cambiarlo. ¿Cómo podemos sacarle el máximo partido a nuestras capacidades mentales? Y también quiero preguntarte hasta qué punto nos limita. Vale, vamos a hablar. Es que son dos preguntas diferentes, ¿vale? El primero, ¿cómo cultivarlo y cómo intentar maximizarlo? Es exactamente igual porque es que la metáfora es correcta. Hay que cultivarlo como si fuera un campo. Tú puedes tener la mejor tierra de la abranza que si no la cultivas, le quitas la mala hierba, la sulfata, la preparas, no vas a sacar lo que... Y eso pasa por exponerte ideas, eso pasa por adquirir ese punto de confianza humilde que estábamos hablando antes y eso pasa, digamos, de alguna manera por exponerte. Leer en el fondo es exponerte a las cabezas y a los pensamientos de otras personas. Entonces, leer no es una competición atlética, ¿no? Entonces, yo entiendo que a la gente le fascina un poco y te lleva rápidamente el número de libros que lees al año y cosas por el estilo, pero a mí me gustaría enfocar de otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo de abierto estás y cuánto te expones a la manera de pensar de otras personas? ¿Vale? Cuando yo creo la metáfora del pescado, en realidad, lo que estoy diciendo es que tenemos que entender a la gente como un conjunto de contradicciones y que puede tener un montón de pescado maravilloso y puede tener un montón de chatarra que no vale para nada. Y lo único de diferencia con las personas excepcionales de otras es la distribución de un tipo de pescado y otro, pero todo el mundo al final del día va a decir alguna gilipollez o va a ser o va a cometer alguna estupidez y todo el mundo al final del día puede tener una serie de aprendizajes válidos. Y nosotros lo que hacemos muy curiosamente es encerrar a la persona en una especie de arquetipo y digamos que de alguna manera no esperar nada que se salga de ese arquetipo y eso entra en conflicto con lo que estábamos hablando antes que el ser humano sea el sistema complejo primigenio. no es muy... Entonces, yo básicamente para cultivar lo que tienes que hacer es sulfatar, quitar las malas hierbas, o sea, exponerte a otros pensamientos, adquirir acceso a gente que ya haya, digamos, de alguna manera pensado sobre un montón de cosas, estar abierto a sesión a sembrar y a recoger. Y la otra parte de lo que me estabas preguntando es distinta, ¿vale? Yo personalmente siempre he considerado las altas capacidades como un don y no como un trauma. El problema fundamental es que las altas capacidades van enfrente, chocan de manera frontal con uno de los mantras casi sabrados y absolutamente intocables que es entender mal que todos somos iguales, ¿vale? Todos somos iguales es completamente cierto, por ejemplo, en términos de igualdad o todos deberíamos tener las mismas oportunidades o hay una serie de cosas en las que yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo no discuto que hay gente que... Yo no discuto, por ejemplo, cosas como el privilegio, hay gente que sale en la carrera a 25 metros por delante del resto de la gente, no estamos discutiendo nada de eso. Pero que todos somos iguales, mayas. O sea, no, lamentablemente no es así, eso no es así. Y el problema... Y luego, quiero decir, los sistemas más perfectos parten de la base de que todos somos iguales, todo bajo el mismo cielo, el cumballeo, el arcoíris y todo este tipo de cosas y la realidad es que los sistemas, por ejemplo, las comunas solo han funcionado en el momento en que todo el mundo era exactamente igual en términos de profesión, clase y este tipo de cosas. Una de Aragón que es un tema del que yo hablo mucho o me parece un tema fascinante, funcionaban como un tiro hasta que tenía que entrar un médico. Cuando entraba un médico el tema se jodía por completo. Si tú estás viendo ahora mismo lo que está ocurriendo en la comunidad Mondragón, pues hay una serie de compañías que sencillamente no tienen ganas de estar constreñidas a una especie de media particular y se quieren salir de ahí. Y no quieren verbalizar que es lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo es que en el momento en que tú haces una especie de colectivización de lo que sea, ¿vale? La gente que está, que se va por la parte derecha se resiente porque somos humanos de que tiene que arrastrar a la gente que está en el lado izquierdo. Entonces, esto lo podemos considerar justo, injusto, whatever the fact, pero es un tema de naturaleza humana y es complicado negarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia no es algo que sea una limitación emocional per se. El problema más que tú desde que eres pequeño que estás alienando de todo el resto de tus compañeros por el hecho de que eres inteligente y al momento en que tú te alienas al resto de tus compañeros te va a ir mal porque somos animales sociales y estamos diseñados para integrarnos socialmente. Y tú puedes considerar que tus amigos de 10 años son, son, no son particularmente brillantes cuando vais a hacer trabajos en grupo o cosas por el estilo, pero al final del día quieres que te inviten al cumpleaños donde están todos porque quieres ser parte del asunto. el problema es que si no somos capaces de hacer entender a esta gente que hay más gente como ellos y que posiblemente en términos sociales podrían estar contactando con otro tipo de gente que ese es el fundamento de entorno como mensa o cosas por el estilo, tú vas a estar más cómodo con gente que es como tú. ¿Vale? Pero al mismo tiempo, como yo le digo a mucha gente, ellos son más, somos nosotros los que tenemos que hacer esfuerzos de integración y socialización porque al fin del día no tiene ningún sentido que la mayoría se adapte a la minoría, sino que tiene que ser un poco al revés. Pero eso no tiene que pasar por una castración emocional y una castración intelectual como muchas veces se les pide en un hombre. Entonces, yo no estoy de acuerdo en esa monserga de que el superdotado intelectual es un enfermito perpetuo que tiene que estar en terapia perpetua y que es una persona que si no viene alguien y la rescata van a estar siempre jodidos. El problema es que desde pequeños tenían la marca de Caín en un lado y les ha ido separando y les ha ido alienando de la gente y les ha impedido un desarrollo emocional colectivo y social como tiene el resto de la gente que encaja mejor. Y entonces necesitan una serie de actividades compensatorias como hacen mis amigos de la Fundación Hazón o cosas por el estilo. Entonces, no es un tema de elitismo. No hay ningún problema en entender que, por ejemplo, la gente que tiene deficiencias intelectuales hay que ver cómo la integramos o la gente que tiene deficiencias físicas hay que ver cómo la integramos. pero a los superdotados que les den por el culo y que los integre su puta madre. ¿Sabes? Entonces, ese tipo de lógicas son los que a mí me revientan y hacen que se crea esa narrativa de fondo de que la superdotación suele ser equivalente a problemática social, problemas para integrarse, gente... Pues no es necesariamente así. Pero si tú desde pequeño ya estás con problemas de socialización porque ni se te ha diagnosticado lo que te pasa ni entiendes qué es lo que ocurre y el resto de la gente te muestra un rechazo de manera natural, pues esa situación lo único que va a hacer es ir degenerando. Entonces, yo personalmente creo que es un non, de verdad, es un regalo, es un recurso natural como yo he hablado en muchas ocasiones. Pero lo más normal es que se pierda por el camino, se pierda por goteras como las tuberías malas que pierden la mayor parte del agua que trasladan y un montón de esta gente termina en las cunetas de las carreteras de la educación y de la vida social y me parece un desperdicio bestial y no es algo que tendrían que haber pasado porque una cosa es sustancial con la otra, ¿vale? Sino que sencillamente no tratamos no tratamos una desigualdad no tratamos unas desigualdades igual que otras desigualdades. Joder, te estaba escuchando y me estaba viendo todo el rato que no tiene mucho que ver pero sí que es verdad que yo muchas veces veo frustración, ¿no? Hay muchas personas que escuchan mensajes de si yo puedo tú puedes, ¿vale? Es una verdad a medias, ¿no? Que te hayas llegado ahí. No, 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 no es una verdad a medias, es una puta mierda absolutamente tóxica y muy peligrosa. Sí, y de hecho hace muy poquito hablamos de las ideas de Navarra Vica en este podcast de hecho las ideas relacionadas con la riqueza y joder, tú las escuchas y tienen todo el sentido del mundo y son muy agradables de escuchar y demás. El gran problema de la vida y disculpa que te interrumpa porque este es un tema que me toca bastante la fibra, el gran problema de la vida es que no somos capaces de ser conscientes de entender que hay muchísimas cosas que son maravillosas en el papel pero que ignoran por completo la más elemental en manera de cómo funciona al ser humano y que cuando las trasladas no causan más que frustración y además tienen otro problema que es que como tú tienes tu ideal en tu cabeza igual que Platón tenía el reino de las ideas en la cabeza tú intentas adaptar la realidad a tu ideal y es que no es así es negar cómo funcionamos los humanos en sus vertientes más elementales cualquier cosa que pase que negar la naturaleza humana termina mal perdona rescatando el ejemplo de Navarra Vica tú piensas que él en su fuente interior no conoce esta realidad no conoce la diferencia entre un marco teórico y un marco práctico y no conoce que realmente todo el mundo no es capaz de aplicar todos sus consejos para la riqueza para alcanzar la felicidad la ansiedad riqueza y aún así vende ese ese claro a ver el problema de Naval no sé si es un problema la palabra porque no es un problema pero el problema de Naval es que la gente hay gente que no le aplica el teorema del pescado a Naval vale y Naval hay cosas con las que estoy súper de acuerdo con él y hay cosas con las que realmente pues francamente me preocupa la gente que la colocan en una posición de santón en la que cada cosa que dice resulta que no puede ser una gilipollez vale o sea aquello de la canción de Les Luthiers del Sandero de Warren Sánchez que cada cosa que decía Warren Sánchez resulta que tenía una profunda lectura filosófica Naval es un tío inteligentísimo a que yo he leído un montón de cosas brillantísimas y a que le he leído cada cuñadada que es que me parece de flipar entonces Naval posiblemente no entiende que la mayor parte de la gente no es capaz de 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 ¿cuál es el propósito si tú eres un creador de ideas? ¿generar ideas o intentar que tus ideas lleguen a la gente? entonces tú en el momento en que te colocas en una especie de oscurantismo abstracto e intentas digamos de alguna manera ¿no habéis visto muchas veces novelas o videojuegos que intentan oscurecer que lo que lo que plantean es bastante idiota recargándolo de una carga cognitiva que no que no aporta valor sino que lo que aporta es una especie como de de neblina rara entonces yo tengo la sensación de que mucha gente no 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 ve no ve positivo el hacerse accesible no ve positivo el 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 hacerse entender ¿vale? entonces parece como que es un descrédito intentar entender cómo es cómo cómo funciona la gente entonces no es un tema que yo le pueda achacar a Naval por ejemplo es un tema que yo tengo por ejemplo con Dave Snowden o sea hay 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 cosas que dicen oye qué interés tenemos en hacernos herméticos qué interés tenemos en 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 que haga falta en hermeneuta para entendernos qué interés tenemos en mantener una cierta distancia con las ideas que estamos planteando entonces yo entiendo que muchas veces tú planteas un concepto elevado y hay mucha gente que patina con el asunto pero tu labor es intentar bajar el asunto al suelo yo en ese sentido estoy mucho más con Feynman vale decir oye de verdad vamos a intentar que lo entienda nuestra abuela aunque sea una versión reducida una versión esto pero pero está este tema que os digo de ellos son más de nuestra labor es intentar bajar la pelota al suelo no 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 añadir más hielo seco al tema ya que ya nos estamos poniendo en suficientes distancias entonces Naval yo creo que tiene un montón de conciencia sobre un montón de cosas Naval por ejemplo tiene clarísimo cuáles son los procesos de creación de riqueza y si queréis saber como esto Naval es vuestra fuente pero cuando Naval se pone profundo cuando Naval se pone tal pues es que a mí me parece que está a la altura de los mayores puñados que hay en el planeta tierra y no es incompatible Juan Soto y Vás que se pasó por aquí hace muy poquito decía que el problema o uno de los problemas de los ideólogos es que a veces se olvidan de la complejidad del ser humano y del mundo que es un poco lo que decías tú cuando hemos empezado a grabar es que es así o sea es que es exactamente por ejemplo Juan Soto y Vás a mí es un tío que me gusta mucho pero sé que lo que voy a obtener de él es una visión racional de un montón de cosas a las que yo no le presto suficiente atención ¿de acuerdo? y es un tío que me gusta mucho porque digamos de alguna manera tiene una especie de como de base común de entendimiento de una serie de cosas y él como es una especie de persona de alto espectro o sea que voy a decir yo por ejemplo intento no meterme en política pues hay un montón de gente que no quiere saber nada de mis pensamientos políticos o sea yo hay una serie de cosas que intento obviar porque el problema fundamental por ejemplo este es un problema que afecta mucho a Naval este es un problema que afecta mucho a Tal que afecta mucho que en el momento en que conviertes en una persona que tienes expertise en un área parece que te sientes impelido de hablar de todas las demás y en todas las demás puede ser un perfecto subnormal ¿vale? y ahí Barça lo veo en este tipo de gente que es más o menos consistentemente racional sobre un montón de cosas en las que yo no me quiero meter pero por ejemplo el último libro que tiene a mí me encanta no pasa que no he tenido tiempo de echarle un vistazo pero es una mirada absolutamente cínica a la humanidad el de la gente esta que crea lo de la ruta de la manada y como una especie de ejercicio y paneles se encaloman a mí me parece un concepto absolutamente maravilloso entonces yo yo me apoyo en mucha gente en la que confío de alguna manera a su criterio para hacerme mi composición de lugar de cosas a las que yo no les puedo dedicar el tiempo que ellos sí las pueden dedicar y quizás es por una respuesta que nos dio que es que no quiere convertirse en un faro ideológico de nadie como no tiene esa necesidad yo creo que no se ve atropellado muchas veces por sus propias ideas como le puede pasar a la gente Juan Soto y Bart yo he visto tú sabes que alguien va bien cuando hay tweets acusándole de facha y de roja al mismo tiempo bueno a los narcistas hace poquito le dedicaron un vídeo y le llamaban de machista y fascista para arriba yo ahí ya sabes que está de puta madre o sea yo mi barema inmensa era si las feministas decían que yo era un machista asqueroso y si los fachas decían que yo era un mantecoso consentidor ya sabías que lo estabas haciendo bien muy buen criterio Javi yo a ver es que tengo un melón que ha salido antes quiero como ordenarlo porque además es uno de los temas que quiero tocar en próximos episodios de aquí que es el miedo a la desigualdad porque nacemos con capacidades diferentes y os voy a lanzar un pensamiento para que bueno para compartirlo y que le deis una vuelta también porque lo has comentado antes Javi la igualdad de oportunidades y es algo que he pensado mucho y aunque sea políticamente incorrecto o sea yo no creo que haya que tener igualdad de oportunidades sino que creo que tiene que haber unas oportunidades mínimas para todos ¿por qué? porque igualdad de oportunidades nunca va a haber porque si David nace con un coeficiente intelectual que me dobla y a mí se me cae la baba pues es muy complicado que compensemos esa diferencia y que haya igualdad de oportunidades o si la madre de David ha trabajado más duro y ha ahorrado más para que David tenga una mejor acceso a más recursos incluso me parecería injusto que llegue a alguien y le diga a mi madre oye tú que no has X no pero a ver que no nos separa la semántica yo es que no llamo igualdad de oportunidades a eso vale yo tengo igualdad de oportunidades a que David que tiene una IQ X y Manolito que tiene una IQ X y uno es hijo de una cocinera y el otro es hijo de un empresario tengan exactamente las mismas posibilidades de ir estudiando y unos con beca y otros que se lo vayan pagando o sea ¿sabes lo que te quiero decir? yo quiero decir eso es eso es yo ahí sí lo entiendo yo por ejemplo todos los trabajadores tienen que ver con becas y que los hijos de las familias menos desfavorecidas tengan la oportunidad de apoyar para eso aquí están mis impuestos y de puta madre o sea sin ningún tipo de problemas que haya que llevar a cuestas a gente que no que no está claramente que no está no yo eso no lo veo eso no lo veo pero no por el hecho de llevar a cuestas sino sencillamente por decir oye de verdad es que no todos hemos nacido para ser contorsionistas o para ser el tema es que cualquier persona que oiga esto que a mí personalmente me parece sentido común rápidamente le vienen los tiros de la eugenesia y los tiros de mauthausen y no 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 tío no 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 a ver vamos a ver vamos a colocar las cosas de manera un poco menos dicotómica y menos blanco negro y menos en estos términos tan tan brutales ¿vale? vamos a pensar que de verdad que es que vamos a asumir que la gente no es igual y que eso es maravilloso y que cada uno puede hacer un montón de cosas dentro de su área de competencia que hay otras a las que no puedes acceder y que no hay ningún problema o sea que el problema no sea cuando digo por la edad de oportunidades es que no se pierda gente con talento por falta de recursos pero yo no puedo hacer que una persona que mide unos 60 mide 2 metros 5 y convertirla en un pivo de la NBA y pasa exactamente con el IQ y el problema es que yo me expongo muchísimo porque hablo muchísimo de IQ mi pelea en mensa siempre ha sido que la gente lo que yo llamo el IQ pride ¿no? ¿qué cojones? no es de una manera pomposa y superioridad sino como han hecho los gays toda la puta vida vaya que soy esto ¿cuál es el problema? no es necesario hacer una exhibición obscena del asunto ni sentirte tu superior pero sí de una pertenencia a un equipo concreto yo creo que tenemos muchísimo que aprender del colectivo LGTBQ sobre cómo han gestionado históricamente ese asunto y los sacrificios que han tenido que hacer y por todos los pasos que han tenido que hacer ellos han tenido a Harvey Mill que han tenido a Stonewall han tenido sus mártires y yo personalmente creo que la gente de altas capacidades tendría que adoptar una estrategia muy similar hasta que la sociedad entienda que son parte competente y estar perfectamente integrados y entender que son gente que tiene una excepcionalidad que en determinados casos hay que tratarla de manera particular pero para todo lo demás son personas Y relacionado con este tema me gustaría saber qué opinas de la discriminación positiva que muchas veces pues la vemos en nuestro día a día por parte del gobierno por ejemplo los incentivos perversos que también pues es algo que está pasando hoy en día ¿qué opinión te genera todo esto? A ver, yo tengo un problema yo tengo un problema en general con algo que es otro mecanismo muy humano pero muy injusto que es la ley del péndulo ¿vale? y es que como nos hemos ido a un lado y hemos cometido una serie de excesos pues la manera más lógica de compensarlo es irnos al otro lado y compartir otro tipo de excesos más brutales yo personalmente creo que no hay ningún problema en que en que digamos de alguna manera haya una cierta discriminación positiva yo lo veo bien yo lo veo digamos sobre todo cuando ha habido históricamente pues empujaron una serie de cosas pero cuotas paritarias por cojones introducir a gente que no es competente única y exclusivamente porque tiene el sexo correcto o hacer una serie de excesos para compensar los excesos previos a mí siempre me ha parecido mala idea o sea yo personalmente no tengo ni que decir porque además me parecería ser absolutamente paternalista y absolutamente ridículo que una mujer es absolutamente tan competente como un hombre para miles de cosas en muchas ocasiones mucho más vale pero otra cosa muy diferente es que por cojones tenga que pensar que cualquier mujer puede hacer cualquier cosa porque no es que eso tampoco es así entonces si tú lo quieres ver desde un punto de vista negativo y quieres tirarte a mi cuello y decir que soy un machista y un fascista pues te va a dar igual lo que yo diga porque en realidad te importa tres cojones lo que diga o deje de decir porque a ti lo que te interesa es intimidarte para que digas lo que quiero yo oír y si no pues te echaré a los lobos el único tema es oye de verdad no vamos un exceso no se corrige con otro exceso un error no se corrige con otro error y aquello de la mancha de una mora con otra mora se quita puede valer para las relaciones personales pero desde luego en términos de errores los errores se suman y se multiplican no se cancelan entre sí claro y aquí en todo esto y es uno de los de los temas que diría que ahora más me están vamos como que me tiene un poco loco este tema que es la parte de pensamiento grupal y como estas tendencias pues se ven reforzadas cuando estamos rodeados de gente que también lo tratábamos con con cuanso te vas y me encantó recuerdo con uno de tus hilos la metáfora de los lemmings los lemmings son estos bichitos que siguen al de adelante a no ser que que les digas que pares o que giren y tengo aquí un fragmento y ahora te lanzo la pregunta que tú ponías en tu hilo turras ser lo suficientemente disidente para que los lemmings no te iban al barranco y lo suficientemente versado en lubricación social como para no ser un paria es el auténtico equilibrio meta estable de nuestros días y yo te quiero preguntar vale como cojones vamos a encontrar ese equilibrio entre el cinismo y el ser pensar no tengo no tengo ni puta idea porque yo sigo peleando con el asunto o sea quiero decir no hay una receta mágica no hay un tema pero yo creo que ser consciente de esto es muy importante y cuando digo lubricación social yo voy a hablar en otro libro turra sobre la importancia del cinismo y la hipocresía vale yo soy muy creyente de los gestos prosociales o sea me explico yo voy en el transporte público y no se sostiene desde ningún tipo de punto de vista científico más elemental que seguir con las putas mascarillas de los cojones que sea es algo que se están guardando por las razones que sean absolutamente absurdas pero yo me pongo la mascarilla sin ningún problema porque yo lo que estoy haciendo es mandarle un gesto al resto de la gente del sitio donde estoy viajando que mira a pesar de que considero que esto es completamente estúpido no voy a poner no me mi autorrealización y mi autoafirmación no está por encima del hecho de que soy consciente de que vivo en sociedad y de que de alguna manera tengo que adaptarme a una serie de normas sociales vale no considero que tenga el suficiente peso mi autoafirmación en este caso versus el mensaje prosocial que envío poniéndome vale el caso es que este tipo de equilibrios lo tienes que hacer constantemente porque hoy te mandan el tema de la mascarilla y dices bueno pero es que mañana te piden el primogénito para sacrificarlo en lo alto de monta de destino en el momento que tienes que mandar a la gente a tomar por el puto culo y tienes que mandar la prosocialidad a la puta mierda eso que hablamos del criterio que decías antes pensamiento crítico para saber que batallas luchas y que no eso es pero yo no estoy hablando de verdad yo no estoy todos los la gente de altas capacidades y yo lo digo llevamos un pequeño una bomber dentro vale llevamos esa persona que se quiere ir al monte que le den por el culo a la humanidad vivir de lo que cazas lavarte con el riachuelo cercano y si necesitas algo dejar el dinero debajo de la mesa y que te lo lleven allí a la mañana siguiente pero eso es producto de la acumulación de frustraciones en la interacción con los seres humanos no es producto de que no seamos gente social vale entonces yo soy igual que le digo a la gente que es importante mantener tu propio criterio también digo que el cinismo la hipocresía y la lubricación social es importante no por el hecho en sí que soy consciente de que es cínico de que es hipócrita y todo este tipo de cosas sino porque es importante mandarle mensajes a la gente de que te importa y eres consciente de que eres un animal social muy relacionado con este tema del pensamiento en grupo y la masa ayer puse un tuit un poco hasta los cojones de mí mismo porque me daba cuenta de que siempre tiendo a hablar en términos absolutos con categorizaciones con imperativos haz piensa di y me veo reflejado en la mayoría de cuentas de Twitter de Instagram y sobre todo en este ámbito del desarrollo del crecimiento del sé mejor el éxito y todo esta pantomima ¿por qué? ¿por qué tendemos a creernos los más listos? la necesidad de lanzar consejos a todo el mundo sobre cómo tienen que vivir porque hay muchísimas hay muchísimas recompensas bioquímicas asociadas a la certidumbre al cerebro y ya está es así de sencillo yo una de las cosas que digo siempre es que yo no doy consejos porque una cosa que más por culo me da que dar consejos a nadie y colocarte en esa posición de este consejo te doy porque Popeye de Marino soy es una de las cosas que más me revienta pero claro que es lo que ocurre es complicado también levantarte por la mañana y decir o sea siguiendo con la ley del péndulo que hablaba antes ¿vale? hay muchas recompensas cognitivas en ser rotundos sobre cosas que no son tan claras pero es que también hay muchas recompensas cognitivas en convertirte en alguien postmoderno y dudar de todo y todo está sometido a discusión y entrar en liotards y entrar en todo este tipo de cosas y no hay cosas absolutas y todo es especial que a mí me parece como ejercicio intelectual es súper interesante pero desde un punto de vista pragmático tiene más problemas que otra cosa también porque te impide tomar decisiones porque claro todo es relativo todo es subjetivo todo es de esta manera nuestro problema es que estamos bailando entre las recompensas cognitivas bioquímicas inmediatas y los ejercicios de estilo de cuestionamiento general de todas las cosas porque volvemos a lo mismo porque la zona gris es una zona donde ni hay recompensas cognitivas ni hay digamos de alguna manera la capacidad de sentirte un maverick que dura de todo pero es que la realidad está ahí macho el problema es ¿quiere vivir con la realidad? ¿o quiere moverte en base a lo que recompensa tu cerebro cognitivamente o lo que trae recompensas socialmente? o sea es un problema de incentivos como casi todo en la vida y el problema es que la realidad es la zona gris en la que no hay incentivos esto me recuerda a una conversación que tuvimos Sergio y yo con Alex Maese hace una semanita que hablábamos de que bueno Sergio tú decías de que coño hay cosas que sí que están bien y cosas que están mal ¿no? que no todo es relativo porque a mí me gusta mucho la palabra contexto que también sé que te encanta Javier que todo depende del puto contexto ¿tú te inclinas más hacia una ética más kantiana más antológica de oye hay cosas buenas hay cosas malas o eres un poco más pragmático y más utilitarista y en este conflicto de apretar el botón para salvarse uno o no apretarlo porque eso está mal yo soy lo que soy fundamentalmente es lo que no soy es maximalista o sea quiero decir yo personalmente considero que hay una serie de valores y una serie de cosas que pertenecen a ese concepto de la ley natural de 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 los estoicos que que sí considero que son parte de mi arquitectura y que son parte de mi cosmovisión ¿vale? pero al mismo tiempo entiendo que el contexto modifica absolutamente todo ¿vale? o sea son cosas que modifican por completo el montón de cosas y a partir de ahí entonces no va a haber ningún no va a haber ningún problema al respecto entonces el asunto es me parece de nuevo una posición dicotómica sobre un asunto que no es dicotómico ¿vale? o sea yo personalmente creo que temas como la legislación lo he mencionado en algún sitio creo que es nada que ganar no se puede estar sometido a la ley por la ley tiene que haber un margen de interpretación porque los contextos influyen muchísimo y entonces yo personalmente todo lo que tiene que ver en la legislación lo sometería a las leyes que dominan los procesos de alta variabilidad que es un tema del trabajo mucho con una amiga Silvio Montenegro y generalmente parten de la base de que hay una serie de cosas que sí están claras y son una serie de conceptos que sí están claros pero hay muchísimo margen de maniobra a la gestión del contexto entonces te digo que así ambas cosas o sea lo que no puedo hacer es una interpretación dicotómica en base a decir oye no mira los principios son los principios esto es esto o las sólidas esto el blanco el blanco el negro el negro el objetivismo de Inran Inran que luego además la vida le mostró el camino de que Inran es una persona que se logró convencer de que las cosas eran las cosas y que había lo blanco lo negro el negro y este tipo de cosas y luego la vida le demostró que no el tema no estaba tan claro pero por otro lado si no tienes unas mínimas bases si no tienes unas mínimas cosas de alguna manera como pilares funcionales pues al final es que nada tiene sentido todo es un enorme castillo de gominola y no vas a ningún sitio entonces la naturaleza que es muy sabia que es lo que ocurre porque tienes un esqueleto básico con una serie de huesos que van a un orden determinado pero hay muchísimos tamaños muchísimos grosores muchísimas maneras y muchas maneras de rellenarlos y muchísimos cuerpos muy diferentes pues yo tengo esa manera básica o sea yo puedo tener una arquitectura básica sobre cómo van los huesos pero luego hay muchísimo margen para la mejora y para el entendimiento del contexto vigente en cada una de las decisiones te compro totalmente el pescado te plantea una falsa dicotomía hay muchas formas de operar pero en este camino del utilitarismo quizás que podemos llegar a corromper nuestra moral o corrompernos a nosotros mismos porque siempre tenemos esa posibilidad de auto justificarnos por el contexto todo lo que hacemos este es un concepto este es un concepto que a mí me gusta mucho que es en lugar de Data Driven Decisions normalmente lo que hay es Decision Driven Data vale entonces nosotros muchas veces tenemos clarísimo hacia dónde queremos dar y las herramientas que se nos prestan sobre todo si somos inteligentes para modificar la realidad para que encaje con las conclusiones que ya tenemos son infinitas yo siempre he dicho una cosa también lo mencioné creo que en la Unido Turras porque me repito como he podido ver que la manifestación más clara de la inteligencia suele ser que la gente normal hace flanes de arena de bullshit y la gente inteligente hace el castillo de Elsa de Frozen con bullshit o sea tú reconoces a una persona inteligente cuando la justificación a la puta mierda que está haciendo te hace quitarte el sombrero decir hostia que pedazo de cabrón como se ha sacado de aquí esta almena estos arbotantes es este pedazo de torreón de esto de bullshit bullshit puro o sea pura mierda cuando se pasa por ahí sí, sí, sí o sea pero no puedes por menos que admirar decir hostia puta qué maravilla pues es ese tema de decision driven data entonces claro naturalmente como la realidad ofrece tantísimos grados de flexibilidad pues tú en el momento en que tú ya tienes claro cuál es tu puta decisión y que tienes tantísimas herramientas para modelar la realidad pues es una tentación que la mayor parte de la gente ¿hay alguna forma de anticiparse a que no ocurra tanto esto o vamos a caer al vacío sin la tranquilidad? es que no tengo no tengo una respuesta a esa pregunta eso me conecta con otro tema estoico que es el memento mori y la importancia de no fliparse y la importancia de no creerse y la importancia de yo siempre he dicho que la gente que vale para tomar por culo es muy accesible y hay mucha gente que se me maravilla de que me contacta conmigo y le hablo y le doy mi teléfono y hablo y no tengo de fiesta a la guerra sí, sí, sí eso decías a Morgil que le interesaba a la gente que con la que te podías ir de fiesta a una guerra sí, sí, efectivamente pero lo que te quiero decir es que es importantísimo no fliparse muy importante no fliparse muy importante no fliparse y yo creo que es directamente proporcional la capacidad de crear castillos de mierda a la capacidad que tiene de fliparte y de creerte que estás en una misión y de creerte que tu ideal es el correcto y el creerte que o sea volvemos a lo mismo ¿no? entre el descreimiento absoluto convertirte en diógenes y hacerte pajas en medio de la plaza del pueblo porque te importa porque todo te importa tres cojones y fliparte completamente con tu misión porque tienes una misión hostia cualquier cosa con tal de la misión yo sospecho mucho de la gente que tiene misiones ¿vale? pues entonces te va a ir una cosa en la cual ni te suda toda la minga ni tienes una misión entiendo que sospechas de Elon Musk bastante entonces sí, claro que creo que creo Elon Musk lo que no puede hacer es golpearse el pecho diciendo que han censurado a Trump y que hay una conspiración derechista de no sé qué y lo primero que haces es follarte a 40 que no te caen bien o que te están siguiendo tu jet por todo el mundo o te están dando por el culo legítimamente desde cualquier medio ¿sabes lo que te quiero decir? no, no a mí en realidad yo en general sospecho mucho de los flipados y sospecho mucho de la gente que no duda de sí misma ni de su misión y que no es digamos de alguna manera sanamente escéptica con respecto a él mismo y cuando tú eres sanamente escéptico con respecto a ti mismo pues eres muy accesible porque entiendes que puedes aprender de cualquier cosa o que cualquier persona te puede abrir una puerta o que puedes ayudar a cualquier persona entonces a partir de ahí yo creo que son cosas que van como los arcos de media punta ¿sabes? van todas apoyándose entre ellas quizás porque a veces se ve la actitud germinar como casi un acto de debilidad ¿no? para esta gente sí, no, no bueno esa es otra o sea Richard Dawkins habla mucho de lo importante que es el altruismo efectivo y el tit for tat ¿vale? lo que pasa es que la gente no entiende que hay una segunda parte en el tit for tat que es oye yo invito a la primera pero como te contesto arranco la cabeza entonces ¿es compatible ser generoso e invitar el primero con castigar de manera cruenta la desafección? yo creo que sí pero normalmente la gente cae en uno de los dos cubos o sea esta entrevista en realidad es yo haciendo diferentes metáforas de siempre lo mismo que es la gente encuentra recompensas cognitivas en pasarse o en quedarse corto y hay una zona gris que nadie quiere ocupar porque parece como que no te define te define como alguien blando y centrista y pollas en vinagre pero que normalmente la vida está en algún sitio ahí un poco aquí un poco para acá pero desde luego no están donde están las ratificaciones inmediatas que son los extremos yo era justo lo que te iba a decir o sea la entrevista la estamos planteando como los extremos son refugios seguros o aparentemente seguros pero tienes que salir de ahí porque tienen más peligros aunque van con todas las buenas intenciones que lo acabas de mencionar pero están llenos de peligros y aquí hay un para mí algo fundamental que son los errores y los fallos y también tienes aquí una frase que nos gusta mucho que tú dices que todas las cagadas están bien mientras sean nuevas ojo al matiz entonces ¿qué papel juega el ser capaces de aprender de nuestros errores a la hora de tomar mejores decisiones? Es que yo personalmente creo que no se puede separar el error de cagarla yo soy muy escéptico de los aprendizajes en espalda ajena porque son es la diferencia yo digo entre una pegatina y un tatuaje ¿vale? te pones una pegatina las dos semanas se te ha ido si te ha causado sangre y costra ahí está pero es que es que yo personalmente insisto que el error es necesario en el proceso de aprendizaje o sea es que no no concibo lo que no tolero es dos errores en el mismo sitio porque eso ya lo que demuestra es que no aprendes no has procesado el error no has entendido el error ni has aprendido de lo que te ha transmitido el error y como imagínate que yo pues llevo este refrán de tropezar siempre dos veces con la misma piedra pues yo llevo cuatro o cinco pegándome contra el mismo muro ¿cómo lo plantearías tú? ¿qué consejo me darías para decir oye? leete a Giorgio Nardone vale Nardone que es un es uno de los padres del CPS bueno en mi en mi metodología porque naturalmente nadie le concede una puta mierda a Nardone es un especialista en tratamiento de 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 fobias ¿vale? y él habla de una cosa que es la SRI la solución reiterada ineficiente que es lo que tú estás planteando que por qué cojones volvemos a hacer la misma mierda cuando sabemos perfectamente que no ha funcionado y siempre suele ser porque hay una recompensa cognitiva ahí para nosotros que no estamos siendo conscientes y que como no estamos siendo conscientes de que estamos cayendo en el mismo cepo volvemos siempre al asunto entonces Nardone tiene una arquitectura que a mí me pareció muy relevante y donde habla precisamente de eso de lo que él llama soluciones reiteradas él tiene un montón de libros lo mencionan varios ¿vale? pero él habla de lo que él llama el problem solving estratégico y habla de eso de ese rey de la solución reiterada ineficiente yo considero que a Nardone se le ha leído muy poquito para lo útil que es y las ideas tan potentes que tiene quiero recordar también que en principio Rydario justo hablaba sobre esto de que errar debía ser casi obligatorio pero repetir ese error más de una vez es una autenticidad yo soy absolutamente laxo y absolutamente tolerante con el error y absolutamente impecable con el error reitero hay una cita de Von Molke que dice no hay estrategia que soporte el campo de batalla siempre está parada pero eso es del marco teórico el marco práctico hay dos frases hay dos frases mágicas que son primas hermanas esa de Von Molke y la más conocida posiblemente de Mike Tyson de que todo el mundo tiene un plan hasta que le meto la primera hostia lo que quiere decir no es que planificar y la estrategia no valga ni para tomar por el culo lo que quiere decir es aquello de all models are wrong y que cuando tú haces un plan siempre 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 tu modelo va a quedarse corto con respecto a lo que te vas a encontrar en la realidad ¿vale? y lo que tienes que hacer es adaptarte cuanto antes y modificar cuanto antes el plan para adaptarte a la parte de la realidad pero eso no quiere decir que lo que tienes que ir es a los sitios sin plan porque si vas a los sitios sin plan perderás siempre en el campo de batalla y en el momento que pongas los pies en el ring Mike Tyson te meterá una hostia y te mandará a la luna parece recuenco que tienes de verdad el guión delante porque la siguiente pregunta va un poco por ahí que muchas veces no se trata de entender todo y tener todas las variables controladas sino eso que hablabas tú de lanzar espaguetis a la pared hacerlo con un criterio o plantear hipótesis medianamente decentes entonces ¿por dónde podemos empezar para mejorar esas hipótesis para que sean más sólidas? Primero entender cómo funcionan las cosas yo siempre recomiendo Thinking Invents ¿vale? el libro o sea una exjugadora profesional que te enfrenta a la toma de decisiones como si fuera un tema de probabilidades o sea seguro y certidumbre tres cosas la muerte de los impuestos y el fraude publicitario intentar pretender ir a acudir a hacer algo con una certidumbre estás jodido o sea no estás enfrentándote a la realidad entonces el asunto es acudir con el suficiente trabajo hecho como para maximizar tus posibilidades de éxito y estar preparado para gestionar de la manera más dinámica posible y más inteligente posible lo que te encuentres allí porque te vas a encontrar cosas que no corresponden a tu modelo mental oye cuando te pases por aquí la primera vez dijiste que todo el mundo sabe lo que hay que comer pero que luego llega la noche y atracamos la nevera a mi me pasa cuando hablo con muchos amigos o compañeros míos pensar en el tema pues del tiempo que estamos en redes sociales con el móvil y todos llegamos a la misma conclusión necesitamos demasiado tiempo más el que nos gustaría y estamos dejando de hacer otras cosas más importantes para nosotros la teoría nos lo damos de pe a pa hemos leído todos a James Creed hemos leído todos a Nidea y a esta gente pero luego en la práctica nos cuesta aplicar esta teoría que también sabemos hostia no me quiero quedar en una respuesta de somos imbéciles y ya está ¿cómo podemos intentar cerrar ese espacio entre la teoría y la práctica? ¿por qué nos cuesta tanto? ¿cuáles son esos incentivos que desconocemos que nos hacen que sigamos cometiendo las mismas gilipolletes? hombre fundamentalmente a ver volvemos a lo mismo negar la naturaleza humana no es buena política en general ¿vale? o sea cualquier cosa que pase por tener una fuerza de voluntad de Hércules o alguna cosa por el estilo normalmente está condenada a la muerte de la tierra pero lo que sí ayuda siempre es ser consciente de que ¿cómo te diría yo? ser consciente del mecanismo ¿vale? ser consciente del mecanismo y al mismo tiempo irte colocando mecanismos de modificación de conducta por ejemplo los que hace mi amigo BJ Fogg en Stanford o los que están reflejados en Avid de Charles Duhigg o cosas por el estilo porque en el fondo los heurísticos del cerebro también se pueden ir modificando y te lo tienes que tomar como un pequeño entrenamiento ¿vale? entonces tienes que planificar y hacer cosas pero no azotarte y hacer penicengiate si no eres capaz de atenderlo ¿vale? había un modelo que también se fue a la mierda por falta de replicación que era el del el wheel depletion o algo así el agotamiento de la fuerza de voluntad cosas por el estilo o sea la psicología está constantemente como buena ciencia social lanzando teorías y mandándolas a la tumba yo creo que tiene más que ver con que es importante primero que seas consciente del proceso que está ocurriendo y segundo que intentes introducir pequeñas modificaciones comportamentales utilizando mecánicas ya más o menos establecidas como los que he mencionado para ir intentando modificar tu comportamiento pero siendo consciente ¿vale? de que estás luchando contra recompensas del cerebro muy gordas por aquí somos muy fanes de Ulises de atarnos al mástil ¿no? mecanismos de compromiso para hacer lo que toca aunque sí porque porque es que claro es que si no pasas por las sirenas tampoco te comes la experiencia ¿sabes lo que te quiero decir? es que convertirte en un simeo en el estilita subirte una columna y convertirte en una bomber que decía ahí pues es que tampoco vas a sacar mejoras de esto lo suyo es someterte a ello pero con mecanismos de compromiso vale Javi por ir cerrando que sé que me has pillado de tiempo dos preguntas que hemos incorporado en este último año nos profesionalizamos todos tú te compras cámara te compras micro nosotros metemos preguntas a todos los entrevistados rápido vale te lanzo las dos para que gestiones ¿qué tres libros te han ayudado a entender mejor el mundo? ¿vale? así facilita y la siguiente sí que es fácil que es ¿qué significa para ti ser una mejor persona? ¿por qué? porque nosotros creemos que el aprendizaje la toma de decisiones conecta o que podemos mejorar como personas desde un punto de vista del aprendizaje pero claro nos parece muy arrogante por nuestra parte definir lo que es una mejor persona ¿no? no queremos ponernos en ese en ese torreón de decir ah ser mejor persona es un poquito tipo Aristóteles ¿no? las siete virtudes que a mí me salen del pie y ya está así que pues para que los invitados nos vayase ahí construyendo la definición bueno a ver ya sabes que pedirme a mis tres libros es como decirme que escoja entre mis hijas o sea no hay buena es un delito es un delito y no hay buena respuesta a ello pero libros que a los que yo siempre vuelvo Google de estrategia de estrategia de rumelt el team of teams de McChrystal sobre todo con la orquestación estoy súper súper encebollado y me gusta mucho el libro de Scott Adams el de cómo fracasar en todo y no así sería un éxito porque es un ejemplo vivo de todo lo que yo digo de la matriz de pescado del skill stacking de la necesidad de convertir las grandes ideas en cosas accionables y funcionales que no necesitas triunfar en todo para llevarlo bien el poder del aprendizaje de o sea me parece un tío que ha cogido un montón de cosas con las que yo estoy profundamente de acuerdo y los ha convertido en una sistemática y no es para que las sigas al pie de la letra sino para que tú tengas el pensamiento de que tú también lo puedes hacer vale y la parte de convertirte en mejor persona yo creo que es importantísimo desde el punto de vista de que nunca jamás te creas mejor persona que alguien o sea me explico yo creo que es muy importante tener una serie una cosmovisión y vivir acorde a esa cosmovisión pero hay gente que no tiene ningún problema en gestionar disonancias cognitivas con las que yo no podría vivir o son directamente sociópatas y les importa tres cojones pero lo que es muy importante es no sentirte mejor persona de nadie porque una de las cosas más terribles que hay una de las cosas más terroríficas que hay es la superioridad moral porque cuando tú tienes superioridad moral estás legitimándote a ti mismo a tener un propósito finalista y a que cualquier cosa que hagas está bien hecha porque atiende a la finalidad y atiende al propósito final y a partir de ahí se abren las puertas del infierno cuando alguien se siente legitimado para imponer su cosmovisión ya a partir de ahí es todo puesta abajo entonces yo creo que lo que es importante más que sentirte mejor persona es sentirte que eres coherente con tu cosmovisión porque hay muy poca coherencia en el mundo y está demasiado premiada y demasiado representada la hipocresía la doble cara el groupthink o sea hay demasiadas recompensas cognitivas ya en un montón de actitudes de mierda como para no defender por lo menos tu propia cosmovisión equivocada o no desde un punto de vista de decir oye yo soy así y así seguiré nunca cambiaré rollo Alaska pero no en el sentido de estar orgulloso de no cambiar sino en el sentido de decir en este momento y en este contexto estos son mis principios si los desafías de una manera que yo entiendo que tienes razón no tengo ningún problema en cambiarlos pero al mismo tiempo si no eres capaz de hacerme cambiar de opinión los defendería hasta la muerte eso es mucho más importante que sentirte mejor persona porque ese es un concepto muy etéreo y que además cuando estás sentado en el sillón de las mejores personas te legitimas hacer una serie de mierdas que son muy peligrosas y que de verdad que son el camino del infierno pues yo por mi parte estoy muy de acuerdo con lo que has dicho creo que va muy en en la línea ¿no? de lo que es este proyecto y me estaba recordando al meme este del monje budista que sale meditando y dice por fin después de leer muchos libros muchas horas de meditación lo he conseguido por fin soy mejor que todos mejor que no si efectivamente ahora ya estoy legitimado hacer lo que me sale de la polla eso es los incentivos del mundo del desarrollo personal sentirte mejor que los demás pero volvemos a lo mismo eso es un chorreo neuroquímico que tienes que ser consciente que a través de los medios más nobles has llegado al punto más perverso que es quererte fumarte tus propios porros que dicen los traficantes tú estás jodido ya en el momento en que te tomas tu propia droga chicos no toméis vuestra propia droga me parece buen mensaje para cerrar yo creo eso es chavales no fuméis vuestro stash es solo para vender muchas gracias Javier por pasarte por este podcast y bueno para que nos escuchéis en 2022 feliz año ya porque esto se publica el 28 de diciembre y nos vemos el próximo año ya eso es mil gracias por invitarme chicos y a toda la audiencia odiar la navidad no es ningún problema está bien visto el Grinch es otra persona mal interpretada es un hombre que realmente entiende lo que son estos días un abrazo Javier un abrazo cuidado muchas gracias por todo si te ha gustado este episodio compártelo puede que a alguien le sirva y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com no te olvides no te olvides no te olvides chau y Gracias por ver el video.